Tras el paso del fenómeno hidrológico, Julia, el presidente Alejandro Yamatey informó que 167 mil viviendas se encuentran sin energía eléctrica en distintas partes del país. Asimismo, detalló sobre daños en hidroeléctricas, por lo que el gobierno guatemalteco solicitó el apoyo al gobierno mexicano para abastecer de este servicio en caso de cortes. Detalló que a la solicitud de la Asociación de Mayoristas y la Comisión Nacional de Energía se declaró en estado de emergencia el Sistema de Interconectado Nacional. Tenemos daños en algunas hidroeléctricas, lo que nos haría la posibilidad de que pudiéramos tener problemas de oferta de energía eléctrica. Sin embargo, acabamos a través de la llamada del señor canciller al gobierno mexicano y de las acciones del Ministerio de Energía y Minas, México nos va a suplir para que no tengamos que caer en cortes de energía eléctrica y vamos a seguir restableciendo a esos 167 mil hogares conforme las condiciones nos lo permitan. Muchos de ellos no podemos llegar porque están aislados y van a pasar probablemente dos o tres días más a que podamos llegarle a todos los hogares. Sin embargo, estamos cubriendo las necesidades específicamente en que no vayamos a tener problemas de cantidad de energía eléctrica, la cual a solicitud de la Asociación de Mayoristas y de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica se ha declarado en estado de emergencia el Sistema Interconectado Nacional. Para las personas que perdieron sus viviendas por completo, el mandatario guatemalteco señaló que cuentan con más de 6 mil kits de viviendas que son techos mínimos. Sin embargo, fue enfático en decir que se necesita el estado de calamidad para poder otorgar las viviendas y que con red deba certificar que la persona perdió su vivienda por completo. Tenemos 6 mil 500 kits de vivienda que son techos mínimos que están a la disposición. Parte de las previsiones que habíamos hecho a raíz de lo que vivimos en el ETA del IOTA, esas están listas y a la disposición y se requieren dos cosas para que las podamos dar. Uno, que existe un estado de calamidad y dos, daño y causa. O sea, daño y causa y daño. El tema aquí es que con red tiene que certificar que efectivamente la persona perdió su vivienda y entonces nosotros se la podamos llevar. Eso lo podemos hacer en estado de calamidad, cosa que ha sido decretado ya el día de hoy. El estado de calamidad está vigente desde el momento en que lo firmamos y si mañana el Congreso lo conoce a las 14 horas, esperaríamos que lo confirme. Si no se reúne mañana no hay quórum, de todos modos el estado de calamidad continúa hasta que en los próximos tres días tiene el Congreso de la República para aprobarlo, improbarlo, modificarlo y mientras tanto nosotros seguimos trabajando. Hasta el momento, según con red, se contabilizan más de 386 viviendas con daños severos. Aunque aseguraron que esta cifra puede variar derivado a que todavía se registra daños por los suelos saturados que se han registrado por las lluvias.